A todas, todo el día, todos los días, formaditas, esperando a que les dé toda mi carnita. Sí, ajá, Carl. ¿Crees que alguna de ellas se va a formar para que tú la llenes? Mira, te enseño cómo sería. ¿Ya se metió? No lo siento, creo que no ha entrado. ¡Ay, miren! ¡Ya entró! Me das lástima. ¿A qué bombearía cinco segundos así de... Y te quedarías dormido? ¡En serio! A ver, chicas, ¿quién en este paquete dejaría que Carl se le metiera? Roberta, baja la mano, pendeja. Me matas el chiste. ¿Ves? Ninguna. No sueñes. Oye, Frank, ¿cómo te digo esto? No te ofendas, pero tu novia es una pinche culera. No me jodas, es súper buena onda y te consta. Oye, no sé por qué te limitas a un solo bollo. Hay muchos para escoger. ¿Por qué no creo en la poliboyigamia? Soy monoboyógamo. Y cuando le gustas a un bollo tan fresco, solo preguntas cuándo y qué tan adentro. Y la respuesta es, en cuanto nos vayamos al gran más allá y hasta que se te boten los ojos. Hoy sobres. Oye, Brenda, ¿qué onda, guapa? Perdón por mis colegas, son unos pendejos, ¿no? Te estoy oyendo, ¿eh? Cállate, pendejo. Oye, creo que mañana es el gran día, ¿no? Tú y yo, por fin lo vamos a consumar. Qué bueno que los dioses pusieron nuestros paquetes juntos. Porque somos el uno para el otro. Como si nos hubieran hecho a la medida. No aguanto las ganas de meterme ahí y montar a pelo. Pero, a calzón quitado. Me estoy cagando de miedo por esto. No sé qué tan bien te voy a cumplir. Cuando lo hagamos, obviamente, jamás he estado dentro de un bollo, entonces... Oye, yo no voy a ser lo mejor. Jamás me he abierto. Digo, mira qué apretada. Ay, no seas mamón. Oye, ok, sé que es contra las reglas, pero ya no puedo esperar. Necesito sentirte. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Sólo la puntita? Ay, no, Frank, qué nervios. Ya sé, qué cochinones. Pero, está bien, ¿no? Digo, no pasa nada, Malú, por la puntita. No, 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 no. Uh, tócame ahí. Mételo. Qué puntota. ¿A qué no te atreves? Disculpe, quería comprar mostaza normal y cuando llegué vi que era mostaza a la miel. ¿Puedo cambiarla? Me importa un carajo su mostaza. No seas mamón. ¿Volviste? ¡Qué loco! ¿En serio fuiste al gran más allá? ¡No me toques, cabrón! ¡Quítame tus manos de catsup de encima! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué pasó? ¡Ah, te voy a decir lo que pasó! ¡Te voy a decir con detalles todo lo que pasó en el gran más allá, mamón rojo de mierda! En el segundo en que salimos por esas puertas. Así que, haber aprendido horrible verdad. ¡Felicidades! Ahora callarte boca o cortarte cuello al dormir. ¡Jurar por Dios! ¡Ay, no mames! ¿Oyeron eso, cabrones? ¿Qué? ¿A quién me estás viendo? Se fue. ¿Dónde carajo se metió? Estoy muy jodido. Estoy muy jodido. ¡Que no te me acerques, catsup! ¡No quiero que me toquen, culeros! Atención, clientela. La tienda va a cerrar en cinco minutos. Ya vayanse. ¡Hey, miren esto! ¡Ahí viene una! ¡Párense derechos! ¡Hola, por aquí! ¡Llévanos! ¡Somos tus salchichas! ¡Acá! ¡Nos escogieron! ¡Llévanos! ¡Sí! ¡Nuestro paquete! ¡Llévanos! ¡Prenta! ¿Qué pasó? ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Nos escogió! ¡Nos escogió! ¡Nos escogió! ¡Nos escogió! ¡No puede ser, chicos! ¡Escógenos! ¡Míranos! ¡Míranos! ¡Oh, por favor, diosa! ¡Por favor, diosa! ¡Por favor! ¡Sí! 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 ¡Nos escogieron juntos! ¡Sí! ¡Ay, es increíble! ¡Me escogieron! ¡Me escogieron! ¡Y a la tierra prometida! ¡Se les voy! ¡No mames, papá! ¡Estos bajos te hacen ponerte a mover el culo! ¿Tubérculo, pues? Aquí hay uno. No tubérculo. ¡El culo! ¡El pit, papá! ¡Punches, punches, punches, punches! ¡No mames, papás! ¡P-A-P-A-S! ¡Papas, papas, papas, papas! Te conozco de toda la vida, mano. Y nunca te faltaría el respeto con mentiras. Y te voy a decir la verdad. Estás creando asco, cabrón. ¿Qué te pasa? No, te estoy jodiendo, papá. Pero en serio. Deberías ir al gimnasio. ¡Hola, sabrosa! Oye, ¿tú eres Rosita de todos lados? No, te estoy jodiendo. Pero en serio, nena. ¿Eres Rosita por allá abajo? ¿Y tú qué eres? ¿Qué? ¿Cómo que qué soy? Soy una ducha de pucha. ¿Sabes cuánto llevo esperando en ese puto, Anakel? Hasta empezaba a pensar que las diosas ya no usaban duchas. ¡Pero ja! ¡Mírala! Esa diosa está de diez, papacito. Esa diosa la quiere toda, hijo. ¡Toda la duya! Lavaje, salchichas. Ah, mostaza a la miel. No, esto no es posible. Otra vez no. No, por favor. ¡Ami no! ¡Aquítame la mano encima! ¡Que no me toquen! ¡Pendejo de mierda! ¡No me empujes! ¡No saben lo que están celebrando! ¡Celebran su muerte! ¡Despierten! ¡Les están viendo la cara de pendejos! ¡El gran más allá es una mamada! ¿Por qué nadie me quiere hacer caso? Oye, amigo, ¿estás bien? ¡No! ¡No estoy bien! ¡Todo es mentira! ¡Todo lo que les dijeron! ¡Todo es lo que ustedes creen! ¡Mostaza a la miel! ¡Está zafado! ¡Garl! Ni siquiera deberías hablarle a este pendejo. La mostaza a la miel siempre ha sido rara. Digo, ¿qué es? ¿Miel? ¿Es mostaza? Ya ubícate o ya mátate. ¡Muchas idiotas! ¡Yo ya estuve ahí! ¡Ya vi lo que pasa allá! ¡Y no pienso regresar! ¿Qué, qué, qué espera? ¿Ya fuiste al gran más allá? ¡Gran mamada será! ¡Todo lo que nos enseñaron es una puta fachada de mierda! ¡Se nos puñetearon en la puta cara! ¡Se nos vinieron en los ojos para cegarnos! ¡Nos cubrieron tanto de mocos que ya no vemos nada! ¡Y no sabemos! ¡No sabemos que nos escupen directo en los ojos! ¡En la cara! ¡Oh, yo cóllate! ¡Los dioses te van a oír diciendo eso! ¡No son dioses! ¡Son monstruos! ¡Monstruos horribles, feos y asquerosos! ¡Ya no se llevarán a mostaza a la miel! ¡Chúpenme esta, dioses! Tengo una cita con el olvido. ¡No saltes! ¡Tranquilo, bájate! ¡Dóndame! ¡Se salió del paquete! ¡Se salió del paquete! ¡Anígame! ¡Arry! ¡Ay, mierda! Carl, ¿qué hacemos? No sé, pero no lo alcanzo y le estoy echando muchas ganas. ¡Frank! ¡Frenda, no intentes! ¡Frenda se salió del paquete! ¡Te tengo! ¡Súbelo, súbelo! ¡No puedo! ¡No! ¡El guantecito se me resbala! ¡Qué vergüenza! Obedeciendo sus reglas. No tiene ni idea de lo que les espera. ¡Dime a qué estás haciendo referencia! ¡¿Qué nos espera de más específico?! ¡Si quieres pruebas, habla con Aguardiente! ¡Esa asquerosa botella de licor sabe lo que pasa! ¡No! 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 ¡No quiero un beso! ¡No! 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 ¡Papá! ¡Tucha herida! ¡Me salí de mi pinche caja! ¡Creme de champiñones!